Esta es la chaya riojana, como ella no al igual. ¿Es posible hacer una chaya riojana con protocolo en estos tiempos de COVID? Solamente para juntarnos y encontrarnos y nada más. No se puede tirar a la lita, no se puede abrazar. La chaya es muy complicada para este tiempo del protocolo. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es cuidarnos, o sea que el regreso y la vuelta para poder abrazarnos sea mejor todavía. ¿Cómo has vivido este verano sin la presencia de los festivales? Ante todo fue un vacío tremendo, una tristeza. Hubiesen existido los festivales con protocolo porque era al aire libre. Imaginate, se viaja en avión, hay cines, hay teatro. Y un festival al aire libre de un pueblo creo que va a ser más controlado. Era algo que me dolía el alma. Y volver a comenzar, volver a ser padre, volver a ver a mis hijas. Ya veníamos unas burbujas de fantasía, la más linda de todos. Y de golpe dicen, encerrarse. Me costó muchísimo al decir, te tenés que encerrar. O sea, volver a ser padre, volver a ver a mis hijas, a mi compañera. Me llevaron a cambiar mucho. Por eso digo que a mí, en mi caso, me hizo muy bien el encierro, el sentido de ver otra vida. ¿Es verdad que tenés más de 30 perros en tu casa? Sí, sí, mi compañera es muy bichera. Y ella empezó primero con dos. Y después, unito más porque ese viene de tránsito, como es proteccionista. Y otro más porque viene de tránsito. Y nunca se fueron de tránsito. Se quedaron en tránsito de por vida en mi casa. Chancho, cabrito, gallina, no sé de todo. Ya no puedo ver un animal vivo matarlo para comerlo. Creo que dentro de poco va a haber un gallo vegetariano. Se golpea, me choca, me encanta la vida herencia, el cuchero. Me encanta el asado. Veo mi vaca que está al frente. Encima tiene nombre. No, la había como era Ángela. ¿Viste? Es algo, o sea, que los hijos de Ángela son hermosos. Los criamos, los damos. Y después del golpe me dicen uno, lo quiero comprar porque quiero carne. Y me duele, o sea, me duele el alma. O de que están pasando cosas muy feas con parejas, con femicidio, estas cosas. Aprendí también que la mujer es muy importante en muchos sentidos. Me pone muy triste a veces no saber que los seres humanos, tanto los hombres que tienen esa decisión muy fea, ¿no? De creer que una mujer es una propiedad cuando tiene que ser una compañera de vida. Y yo creo que el mensaje, mi folclórico, digamos, por ahí va a empezar por ahí. Yo voy a cantar muchas canciones y van a hablar sobre eso, ¿no? Vos tuviste una infancia dura también, porque tu papá en algún momento fue violento con tu mamá, ¿no? Y la música te salvó de eso. Yo no lo culpo a mi papá por lo que pasó. Culpo también de su infancia, que fue muy dura. Lo único que le enseñaron fue a trabajar, a trabajar. Después fue boxeador, campeón de boxeo. Y él se convirtió en violento porque lo único que le enseñaron fue a pegar. Entonces, un día empezamos a cantar y todo cambió en mi casa. Entonces, a partir de ahí, yo tuve la suerte de decir que mi éxito es ese. Haber cambiado a la primer, principal, importante de mi vida, que es mi padre.